¡Suscríbete! Para darte libertad Sal de donde estás Aunque estés débil ¡Levántate! ¡Toma mi mano! ¡Levántate! ¡Toma mi mano! ¡Levántate mi hermano con determinación! Escucha lo que digo, esta es mi expresión Todo en la vida tiene una solución ¡Levántate que Cristo es la salvación! Si tu corazón es acargado, escúchame Esta es tu canción Y el mensaje anuncia que Dios ha subido Así tanto nos amó Tú puedes cambiar Aunque estés débil ¡Levántate! ¡Toma mi mano! ¡Levántate! Aunque estés débil ¡Mira al cielo hoy! Te está llamando ¡Jesús! ¡La solución! Ven conmigo a caminar Pues sólo Él es el camino Deja todo miedo atrás Tú puedes ¡Dios está contigo! Ven a Él, ven a Él De corazón Solamente escucha el mensaje de esta canción Ven a Él, ven a Él De corazón Solamente toma, mira hermano Una decisión Una decisión Solo tienes que tomar Y el destino de tu vida Ya puedes cambiar Puede ser para bien Puede ser para mal Solamente a Cristo Entonces tienes que aceptar Son letras para tu vida Dios asistó con la mía Y en mi decisión De una relación Me levanté Fue mi salida ¡Levántate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Levántate! Y tu vida cambiará ¡Levántate! ¡El cielo te esperará! ¡Levántate! ¡Tú puedes llegar! ¡Levántate! Puedes llegar hasta el rey El que quiere dar la vida eterna Escojo lo que te digo pa' que nadie se pierda Con este nuevo ritmo aquí te estamos llamando Para que tú sepas de que existe un cambio Me hizo la puerta de mi corazón y me va a tocar Ahora es el corazón que quiere entrar Solamente una decisión mi hermano tienes que tomar Este es el tiempo, levántate ya Gracias por ver el video